Vamos con la última hora de Jarek y el Real Madrid ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV Enseguida vamos, como decimos, con la última hora respecto a Jarek y el Real Madrid Quédate muy atento porque vamos a hablarlo enseguida También vamos a hablar de, en forma de previa, de varios nombres propios De un Real Madrid que ya tiene convocatoria de cara al encuentro de mañana frente al Español Donde también hay que hacer apuntes y como digo, apuntes sobre distintos protagonistas En primer lugar, hemos podido ver a Eduardo Camavinga sobre el césped de Valdebebas Le hemos podido ver al menos pasar Y es que, os tengo que comentar lo último de Camavinga, muy importante Porque ya tendría fecha de vuelta Ya tendría fecha para regresar con el Real Madrid Y concretamente se hablaría del 29 de septiembre Es decir, para el partido frente al Atlético de Madrid Hoy, que además, por cierto, a Ancelotti le han preguntado Por aquello del 4-4-2, donde no ha sido nada claro Carleto ha hablado de muchas cuestiones Pero tampoco ha confirmado nada en este sentido Pues es verdad que, a título pretérito han salido infos Que hemos analizado aquí, últimamente sobre el Real Madrid El 4-4-2 y tal Bueno, a partir del momento en el cual Camavinga entre en dinámica del equipo Ancelotti podrá emplear aquello de jugar con cuatro centrocampistas Pero aparte de jugar o no con cuatro centrocampistas Tal y como ha dicho Ancelotti Camavinga tiene que ser un jugador importante Entre otras cosas para dar rotación Como ha dicho él en el centro del campo Y ser un futbolista indispensable Que es lo que es Camavinga en el Real Madrid Y algo que se ha ido ganando con el paso de las temporadas Aún siendo un jugador muy joven Es un jugador que claramente ha ganado peso específico Dentro del plantel del Real Madrid Por lo tanto, muy atentos Porque Camavinga tendría fecha de vuelta Sería el 29 de septiembre ante el Atlético de Madrid Vamos a ver si ante el Alavés pudiera volver Parece que, insisto, lo más normal es que vuelva Ante el conjunto rojiblanco en el derbi También queremos hablar de Hendrik Porque ha sido preguntado a Ancelotti por varios nombres Otro de ellos ha sido Hendrik Y donde ahí tenéis el titular que ha dejado al respecto Del futbolista brasileño Y es que dice que Hendrik va a ser titular en uno de los próximos partidos Él va a ser titular en muchos partidos del Real Madrid Por la calidad que tiene es bastante obvio Es un chico muy humilde Que habla muy poco y trabaja mucho Esto me gusta Bueno, vamos a ver Hemos visto a Ancelotti decir ciertas cosas en ruedas de prensa Que luego no se han cumplido Tampoco hay que irse muy lejos en esta línea Pero es verdad que Hendrik Lo hemos comentado en el canal De hecho, en el vídeo anterior, sin ir más lejos Hablamos de las rotaciones de cara al partido frente al español O el Alavés En uno de estos dos partidos Entiendo que habrá un volumen de rotaciones Bastante importante Jugadores como Arda Guller, Hendrik Podrían tener un impacto relevante en alguno de estos partidos Como titular Más si cabe en el caso de Hendrik Que todavía no ha sido titular en partido oficial A diferencia de Arda Guller Y está claro Perdón Que a día de hoy no hay un jugador Dentro de la plantilla del Real Madrid Que haya hecho más cosas en menos minutos Y además también está claro Que a día de hoy el jugador que en ataque Puede dar rotación a gente como Mbappé Vinicius Es Hendrik Que en un momento determinado Veremos si ante el español O quizá enfrentar al Alavés Pues ahí Hendrik Pueda entrar por uno de los dos cracks Y pueda dar pues cierto oxígeno A jugadores que al final Como Mbappé Vinicius En un momento dado Lo van a necesitar Previo paso del encuentro atlético de Madrid Pues el día del Alavés Quizá pueda ser más probable Que Hendrik juegue de titular Incluso más probable Que en el día de mañana Frente al español Lo iremos descubriendo Pero pudiéramos estar Muy cerca de ver El primer partido de Hendrik Como titular en el Real Madrid En el Santiago Bernabéu Y ahora vamos a hablar De Jarek Gasiorowski Jugador que por cierto Antes de ir con lo último En este canal Anteriormente Sin nada De noticias relevantes Al respecto Ya hablamos de él Como un jugador Como un proyecto Pues tremendamente interesante Dentro del fútbol español Y que el Real Madrid Debería vigilar O estar atento Pues bien La información que os comento Es concretamente Del diario AS Ahí la La voy poniendo Y dice así El Madrid vigila a Jarek Según ha podido saber El diario AS El equipo blanco Tiene al defensa del Valencia En su radar Central zurdo Con 19 años Y estrella de la sub-19 Sería un fichaje estratégico Dentro de la noticia También incluso Hacen una especie De comparativa En el sentido De fichar a un proyecto Para muchos años Como lo que hubiera podido Ser Lenny Lloró Para el Real Madrid En el caso de Jarek Hay que concretar Algunas cosas importantes Porque ha habido Bastantes Informaciones sobre su cláusula Que actualmente Es de 45 millones Pero que prácticamente Con nada que pase Esta temporada Pasaría a aumentar El contrato igual El volumen De duración Incluso también Parece ser En tal caso Y esto lo dije anteriormente A mí Jarek Sí que me parece Muy interesante Al margen de lo futbolístico Porque tiene una proyección Espectacular Para selección absoluta española Lo digo tal cual Me parece que por físico Velocidad Técnica y capacidades Es uno de los centrales Con más impacto Que yo he visto En España En los últimos tiempos Pero además Hay que decir que El Valencia Es un club Tremendamente necesitado Que de hecho Tiene una situación Institucional Que todos sabemos Que es muy complicada Donde vamos a ver Qué determinación Toma Peter Lin Sobre el Valencia Si decide vender Vamos a ver Qué es lo que va a pasar Pero Lo que parece claro Es que Con todo el respeto A la afición Del Valencia Pues Jarek El Valencia Le queda pequeñísimo En el futuro Y que lo normal Es que termine saliendo Por la necesidad económica Pero también Por la proyección deportiva De un jugador Que va a ser élite Si todo va bien Cristian Mosquera Me parece también Un central muy interesante Pero es verdad Que Jarek parece Algo más completo Ahí la comparación Que si os hice En su momento Hablando en el canal De Mosquera En modo Rudiger Pero Jarek Me parece que es un plus más Más talentoso Mejor tácticamente Más inteligente Sobre el torneo del juego Y aparte Un jugador muy alto Que por arriba También va muy bien Futbolista zurdo Además hay como Recambio también De David Alaba Sería en ese sentido Con la pulcritud De Alaba Pues Jarek tiene También de eso Por lo tanto También por ahí El Real Madrid Podría entender Este movimiento Como un movimiento Realmente inteligente A futuro Inteligente a presente Y que te puede dar Mucho rendimiento Ya además Con el Valencia Anteriormente ha sido titular Este año para Baraja Tiene que serlo Yo el Valencia Veo que es un equipo Que lo puede pasar muy mal Este año O sea que Jarek En ese aspecto Viendo como está el Valencia También por muy valencianista Que pueda ser Va a tomar la determinación Seguro de De salir A ver Nadie está en su cabeza Pero la lógica deportiva Y económica del club Te indica Que Jarek Va a salir Del Valencia Y el Real Madrid Tal y como comenta Esta información Lo tiene en el radar Lo está vigilando Lo está monitorizando Y creo que sinceramente El Real Madrid Tiene que mirarse Y agendar centrales En este canal Os hemos hablado De defensas Que pueden ser Interesantes De cara al futuro Y Jarek Podría ser uno De esos centrales Con impacto Futuro En el Real Madrid Un central Que se sale Del perfil De lo que es Militao De lo que es Rüdiger Es un central Diferente Por lo cual Yo creo que tendría Mucho sentido Poder hacer Una incorporación De esta índole Y por mucho Que puedan pedir La cláusula A esta gente Yo creo que Apretando un poquito Al final Al final Puedes negociar Pagar un buen Dinero El Real Madrid Con los clubes Españoles Cuando en su momento Ha tenido que negociar Aunque con el Valencia Ya sabemos que las relaciones Nunca han sido muy fluidas Pues incluso El Real Madrid Cuando ha pagado Alguna cláusula O también Con clubes extranjeros No incluso ha pagado Un plus Como en este sentido Haciendo un favor Al equipo Al cual le compra El jugador O sea que yo En ese sentido Creo que el Madrid Siempre se porta bien Y me parece Una buena decisión Estar muy atentos A la temporada De Yarek Que si sigue así Creo que puede ser Carne de cañón Para el futuro madridista En fin Me gustaría leer Vuestras opiniones Al respecto ¿Qué os parece Yarek Gariosowski Jugador internacional Sub-19 Que además ha coincidido Con algunos jugadores Que son de la cantera Al Real Madrid Entre otros Jacobo Ramón Por ejemplo Jugador que ahora mismo Dentro de su generación Probablemente es El jugador Con más impacto Y Con más prestaciones De madurar Dentro del fútbol Al corto Y al largo plazo Tema Camavinga Recuperación a la vista Magnífica noticia Porque el Madrid Lo va a necesitar Veremos cuando puede volver Y Hendrik Que quizá Sea titular Más pronto que tarde Y que Ancelotti Tenga que tirar De él Más de los 5 15 minutos protocolarios Que ha tirado En los partidos Anteriores Dame tu opinión Déjame tu comentario Y nos vemos En el próximo vídeo Del canal Chau 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 chau